¿Qué tal neurofans? Bienvenidos a otro episodio de análisis del lenguaje corporal. Soy César Ceballos, mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal. Muchos de ustedes, muchos de los neurofans, nos han pedido este análisis. Por eso en el episodio de hoy trataremos el lenguaje corporal del caso Cumbres con Diego Santoy. ¡Suscríbete al canal! A la que fue sentenciado, acusado por privarle la vida a los hermanitos de su entonces novia, Erika Peña Cos. Ambos menores de edad y también de haber intentado ultimar a esta última en los hechos ocurridos el 2 de marzo del 2006. Aunque primero confesó los crímenes, después, cuando cambió de abogado defensor, cambió también su versión involucrando a su expareja sentimental en el crimen. La sociedad desde ese entonces se dividió algunos a favor y otros en contra de Santoy y su entonces novia. En una entrevista hecha el 3 de abril del 2006, un mes después de la tragedia de Cumbres, y que fue compartido por el canal de YouTube de Javier Alatorre, nos muestra a un Diego Santoy en prisión. Alatorre pregunta el por qué se encuentra ahí y Diego contesta. ¿Por qué estás aquí, Diego? Es que sucedió algo muy horrible, la verdad. Es algo muy feo que viví, con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida. Sucedió algo muy horrible, la verdad, es algo muy feo que viví, con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida. Desde el inicio de la entrevista, Santoy da pistas de tener una personalidad narcisista. Da mayor importancia a su experiencia personal, lo que me está pasando aquí de estar en prisión, de la privación de la vida de un niño y una niña que él mismo confesó ser el autor material de ese delito, aunque después cambió la versión para decir que solo fue un cómplice. El punto es que el fallecimiento de los menores no es la cosa horrible que le pasó, sino lo que está viviendo a él. Javier le invita a narrar desde el principio la descripción de los hechos, entonces Santoy narra paso a paso y horas precisas sus movimientos al tiempo que niega con la cabeza en todo el momento. Los neurofans ya entenderán que decir afirmaciones al tiempo que se niega con la cabeza es un indicio de falsedad. También el describir con demasiado, con mucho detalle los hechos y las horas exactas son indicios de mentira. El cerebro no es una grabadora que recuerda cada detalle de lo sucedido en el pasado. Acceder a un recuerdo, la contestación tiene y puede tardar el tiempo que sea necesario para acceder a la memoria que lo que está describiendo en sus recuerdos. Tendría que ser más pausada y no tan fluida. En su defensa se puede pensar que esa descripción ya la ha hecho por mucho tiempo. Casi a un mes de ser detenido, a la fecha de la entrevista, esa historia la tuvo que haber repetido hasta el cansancio y en este contexto no se puede afirmar con certeza que el recordarlo tan rápido, con tanto detalle, sea una mentira, puesto que la historia la ha estado repitiendo. Entonces ya se la aprendió. En un momento dado, cuando afirma la hora que llegó al domicilio de Erika, tiene un acceso ocular hacia arriba y a la derecha, lugar donde se construyen las imágenes en la mayoría de las personas. La mano izquierda empuñada delata una ira contenida y la posición del pecho hacia adelante y el antebrazo apoyado en la pierna puede ser un indicio de deseo de huida, es decir, levantarse del asiento y retirarse. No de Javier, sino de la cárcel en general. Al relatar los hechos y decir que Erika lo acuchilló, lo hace con una calma temeraria, sin ninguna señal de estar horrorizado o tristeza por la suerte del niño ejecutado. Con este comportamiento comunica una total falta de empatía. Al confesarse primero homicida y luego cómplice, mínimo se esperaría una señal de arrepentimiento o culpa. Santoy, sin embargo, se muestra imperturbable. Diego suspende el contacto visual con un parpadeo largo precisamente cuando acusa a Erika del delito. Esto también es un indicio de mentira. Javier Alatorre le pregunta por qué habría de Erika de hacer eso. Santoy afirma verbalmente que era porque estaba enojada, harta, pero si te fijas nuevamente niega con la cabeza, lo que delata de que ni él mismo cree lo que está diciendo. Alatorre tiene en ese momento un micropicor en la nariz. Al ser la persona que escucha comunica que no le está creyendo nada o que incluso le están irritando las respuestas de Santoy. Diego sigue describiendo los hechos con una voz calmada, pausada, pero sobre todo en voz baja, casi en secreto. El paralenguaje, es decir, la velocidad, cadencia, tono de voz, que tiene estas características que está haciendo Santoy, están asociadas con las mentiras. Está comprobado que cuando se dicen mentiras, el volumen de la voz se hace más bajo, como si inconscientemente se tratara de minimizar esas palabras. Ante lo absurdo del caso, en que otras tres personas estaban allí y no se dieron cuenta, Alatorre pregunta No había gritos, no... ¿No si hubo gritos del niño? Santoy responde, si hubo gritos, él levantó visiblemente su hombro, lo cual es indicio de que no cree ni una palabra de lo que está diciendo. Alatorre pregunta el por qué estaban supuestamente de acuerdo en quitarse la vida a ambos. Santoy responde con una microexpresión de repugnancia que por miedo. Nuevamente, la comunicación es contradictoria. Esto es entre lo que dice y hacen sus expresiones faciales. En realidad, le repugna la idea de quizatarse la vida. Esa microexpresión es de repugnancia. Cuando llega el turno de entrevistar a Erika Peña Cos, esta se muestra visiblemente afectada junto con su hermana y su madre. Incluso acepta mostrar sus heridas. Cuando le pregunta si tiene novio y si ha hablado de esto con él, contesta que sí, pero cuando pregunta sobre lo que le dice, tiene un acceso visual arriba y a su izquierda, la zona de los recuerdos visuales, y cierra los ojos, lo que indica que no quiere recordar lo que le ha dicho su nueva pareja. Cuando pregunta que cómo superará esto, niega con la cabeza diciendo que no sabe, siendo coherente lo que dice y lo que hace. Por otro lado, cuando le dice que lo que le diría es que espera que se arrepienta, que lo que me hizo a mí y le hizo a mi familia, aunque comunica sinceridad, el hecho que se preocupe más por lo que le hicieron a ella y evitar señalar el deceso de sus hermanitos señala que tiene tendencias narcisistas, o bien no tenía gran apego con sus hermanos o medio hermanos, como algunos medios han llegado a afirmar. En el breve momento que la entrevistan a Teresa, la madre de los niños, esta muestra signos de auténtica tristeza, al menos ante las cámaras. Si te fijas, los músculos entre las cejas se activan. Aunque no son tan notorias las comisuras de los labios hacia abajo, cuando la voz se le quiebra al relatar los hechos, comunican honestidad al mostrar estos sentimientos. Ya en el careo, un video de baja resolución que publica el canal de YouTube ArchiveWeb nos muestra a Diego y a Erika en un careo. Erika se muestra con los brazos cruzados, evitando el contacto visual, lo cual es coherente si estás enfrente del homicidio de tus familiares, lo cual es rechazo. Diego, en cambio, con su guión estudiado, sin emitir ninguna emoción, culpa o arrepentimiento, intenta involucrar a Erika como su cómplice. Santoy la acusa y ella se inclina hacia adelante con el mentón alto y erguida en un gesto de arrogancia. Hace hincapié en que las pruebas lo acusan. Tiene un problema de negación al decir, yo no hice eso. Se dice con el alma tranquila, pero afirma dormir muy bien. A lo que Diego, se dice también ser de muy buen sueño. Aquí hay una incoherencia. Cualquier persona normal tendría pesadillas, no dormiría bien, pesadillas al perder sus seres queridos y de la peor forma. ¿Cómo puede dormir muy bien? Aquí vas a estar sentada, dice Santoy, señalando a su lado, dando a entender que también será presa. Erika sonríe sarcásticamente y acto seguido, hace hacia atrás su cuerpo y mantiene sus brazos cruzados, comunicando de manera no verbal nuevamente el rechazo. Al final, rompe abruptamente el contacto visual y levanto el mentón en un comportamiento asociado con el rechazo y arrogancia. ¡Conclusiones! Antes de dar con las conclusiones, debo recordar que mi opinión puede estar sesgada por la limitada información que se puede observar en estos videos. La falta del contexto completo puede cambiar drásticamente algunas de las observaciones que aquí describo. Pero en fin, Santoy reúne características propias de una personalidad peligrosa como es la de un psicópata. Aunque no todos los psicópatas llegan a este extremo de violencia, sí tienen un común denominador que los hace muy difíciles de identificar. Es muy difícil de detectar un psicópata porque son físicamente atractivos y encantadores. ¿Recuerdan el caso de Ted Bondi, que analizamos también en este canal? En el canal, Santoy, de entonces 19 o 20 años, no era mal parecido y en público proyectaba una imagen de inocencia e incluso de ingenuidad, víctima de las circunstancias. Al igual que Bondi, muchas jovencitas apoyaban y apoyan y exigen su liberación a pesar de que todas las pruebas lo incriminan. Santoy proyecta falta de empatía, no manifiesta culpa ni remordimiento cuando lo entrevistan y toca este doloroso tema. Es narcisista al preocuparse de lo horrible que está pasando comparado con el crimen del que se confesó culpable y luego cambia la versión de complicidad. Y además, también es muy inteligente. Así lo señalan algunos medios que tuvieron acceso a su expediente psicológico donde arrojó un alto coeficiente intelectual. En la parte de la falta de aceptación de la responsabilidad queda un poco en duda porque al parecer sí la acepta, pero en parte acepta su responsabilidad, pero como cómplice. La que fue, fue ella. Pero no confiesa el autor material. Difícilmente alguien pensaría que Diego Santoy es inocente a estas alturas, a no ser que solamente base su juicio en la apariencia del también llamado asesino de cumbres. Por otra parte, Erika Peña Cos es inocente según las autoridades porque no hay pruebas que le involucran a otra persona en tan lamentables sucesos, por lo que fue exonerada en su tiempo de cualquier cargo. Su neurolenguaje comunica más rabia contenida que tristeza por haber perdido a sus hermanitos. Quizá por eso la inquietud de los neurofans de saber lo que revela el neurolenguaje de Erika Peña Cos y saber si es culpable o inocente. Desafortunadamente, un análisis con videos cortos no es suficiente para juzgar con claridad esta información. Lo que en lo personal me comunica es que tiene una personalidad narcisista y muestra poco apego por sus hermanos ya fallecidos. Y a su vez, esta falta de empatía la hace sospechosa de estar involucrada en los horribles hechos del 2006. En el caso de cumbres, tengo dos hipótesis sesgadas por la poca información que obtuve a través de estos videos que pudieron haber sido sacados de su contexto adecuado. Pero pues ahí les va. La hipótesis del asesino solitario. Número uno, la empleada doméstica declaró que vio a Diego Santoy con la cara cubierta, quien la amenazó para poderla amarrar y encerrar en el baño. Dos, Santoy ya no era novio de Peña Cos, quien ya no lo quería ver a su decir porque al principio era muy amable, atento, y luego se convirtió en violento, posesivo y manipulador, características de los psicópatas integrados. Tres, entra en la madrugada y nadie se da cuenta de los homicidios. Creo que con el pasamontañas, Diego entra y poco a poco fue eliminando a los miembros de la familia de Erika como venganza por haberlo dejado. Cuatro, ataca a Erika y cuando la cree muerta, secuestra a la empleada doméstica y roba el carro de su exnovia. Cinco, probablemente pensaba inculpar a la empleada doméstica y salir de esto impune. Seis, al enterarse que Erika seguía viva, sus planes se vinieron abajo y decide huir, pero lo capturan. Pero también hay una hipótesis de la pareja asesina. Se ponen de acuerdo Diego y Erika en eliminar a sus hermanos menores como castigo para su madre por supuestamente haberse acostado con Diego, para luego suicidarse. Dos, ejecutan su plan, pero en el último momento Diego se acobarda y acaba por no suicidarse y huye despavorido al tiempo que después lo atrapan. De las dos anteriores me inclino más por la primera, que coincidirían con el carácter impulsivo de los psicópatas a las que Diego tiene muchas características. La segunda hipótesis me hace tener más dudas. Si quería venganza por haber tenido relaciones con su novio y su mamá, ¿por qué sacrificar a los niños? ¿No era más fácil sacrificar a Diego o sacrificar a su señora madre? Si supuestamente ella ejecutó a sus hermanos, según Santoy, ¿por qué pedirle a Diego que la mate a ella y confiar que él se suicidara? De acuerdo con Desmond Morris, en el Zoo Humano, una persona deseosa de suicidarse es probable que redirija la agresión en la zona inferior de la jerarquía, sobre todo de la familia, como son los niños, siendo los parientes próximos las víctimas más comunes. El redirigirle a su agresión a estos seres alivia de tal manera la enorme tensión del agresor que éste ya no desea suicidarse. ¿Por qué entonces Erika tuvo mucho tiempo para seguir deseándose quitar la vida? Si ella era la agresora, ¿por qué no siguió con Diego y al último ella? Por estos motivos me hacen poner en duda la segunda hipótesis. Además, totalmente de acuerdo que el caso está plagado de cabos sueltos, inconsistencias, procedimientos atípicos como la cremación inmediata de los infantes, la remodelación y limpieza apresurada del lugar de los hechos, entre muchos otros, pone muy sospechosa esta situación. Creo que nunca sabremos a ciencia cierta lo que en realidad pasó esa noche. Neurotip No hay que dejarse llevar por las apariencias. Mientras que Diego Santoy era entonces un inteligente y bien parecido joven, que a ojos del público se presentaba muy atento, muy educado y con muy buenos modales, esto no necesariamente lo hace una buena persona. Estudian, un psicópata es un depredador. Se trataba de un psicópata integrado narcisista hasta que salió el descubierto por haber estado involucrado en la masacre de la colonia Cumbres en Monterrey. Por otro lado, Erika Peña Cos, quien tiene un neurolenguaje arrogante y narcisista, como con sus poses con el mentón hacia arriba, el uso mucho de la palabra yo y anteponer lo que le hicieron con las cosas más graves que les hicieron a sus hermanos, le hacen tener poca credibilidad y empatía con las demás personas. Estos rasgos no necesariamente la hacen cómplice o asesina material o intelectual. Hay que recordar que no todos los narcisistas son psicópatas, pero todos los psicópatas son narcisistas. Ambos son depredadores sociales que harán miserable la vida de quienes lo rodean por su falta de empatía, sentimientos positivos y vida parasitaria. El Neurotip es claro, usa tus superpoderes en neurolenguaje para descubrir los rasgos de las personalidades peligrosas y no dejes entrar a tu vida a este tipo de personas. Puede costar la vida de inocentes como en el caso de Cumbres o hacerte la vida miserable y dolorosa. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Consulta el diccionario en neurolenguaje en mi nuevo canal. Dime que opinas de este Neurotip y sugiere análisis que quieras que se hagan para los siguientes episodios de este canal. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Bueno, una cosa más. ¿Y si tuvieron relaciones Diego Santoy y Teresa Cos? En el careo de Diego Santoy y Teresa Cos cuando Diego afirma Y pasamos la noche juntos. La noche de el fin de año nos fuimos al restaurante de la langosta y al día siguiente nos fuimos muchachito. Yo no pasé vacaciones contigo, jamás, eso no son vacaciones. Esa noche no llegó usted al sillón donde yo me quedé a dormir y tuvimos relaciones sexuales ahí en ese sillón. Jamás jovencito, jamás, jamás. En este diálogo la señora Teresa no da muchas señales de credibilidad. Tiene problemas de negación, ya que no niega haber tenido relaciones ni pasar la noche juntos. En cambio, da un genérico jamás en repetidas ocasiones. Al contrario, en todo el careo, al contestar las acusaciones, se ralentiza su velocidad al hablar haciéndose más lento y al contestar cuando pasaron las noches juntos está pensando. Niega agregando detalles innecesarios como el nombre del restaurante y lo que se hizo exactamente el día siguiente. Todos esos son detalles que están asociados con la mentira. Sería difícil saber hasta qué punto llegó a concretarse las relaciones, pero si hay indicios de que hubo algo raro esa noche, entre ellos dos. Hasta luego.